Buenaventureros, volvemos a un fin de semana completo de aventuras. Nos vamos a jornada gastronómica en un velero a hacer arroz and carrans. Posteriormente nos vamos a ir a navegar y mañana por la mañana una ruta en moto para hacer un paintball en navalón y volver en moto para salir otra vez a navegar. Un fin de semana fenomenal. Vamos a ver qué es lo que tenemos que utilizar para irnos. Ropa de moto, ropa de abrigo para navegar y algo cómodo para jugar a un paintball. Primer reto conseguido, llegar en moto hasta el náutico. Y ahora dentro del barco vamos a preparar el arroz and carrans. Aquí, abriento el arroz and carrans. Primer reto. ¡Vamos! ¡Vamos! Segunda prueba superata. ¡Painball! 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 10 zetas 10 zetas 18 zetas 21 22 23 24